Descuida yo te cuido es una comedia negra escrita y dirigida por J. Blakeson y protagonizada por Rosamund Pike haciendo un papel que recuerda mucho a su amazing Amy de perdida. Antes de continuar no olviden suscribirse a este canal del botón rojo. Ella es Marla Grayson, una mujer que no tiene escrúpulos a la hora de beneficiarse de los adultos mayores. Es un monstruo que ha logrado manipular el sistema a su favor y tiene toda una cadena de corruptos trabajando para su fin. Pero Marla y Fran, su compañera, descubren que su más reciente víctima, aquella que creían en una mina de oro, resultó no ser lo que creían. Y por esa razón se ven envueltas en un juego del gato y el ratón con un poderoso criminal. Y digo poderoso porque para ser un respetado gángster, sus acciones son bastante torpes durante la película y dejan mucho que desear. Sin embargo, Peter Dinklage está genial como el villano de la historia. Aunque definir el villano me pareció complicado. Esta es una historia en la cual todos los personajes son despreciables y es difícil apoyar a alguno. Habiendo dicho eso, yo me la pasé apoyando al personaje equivocado. La historia es súper entretenida, los dos primeros tercios de la película me encantaron, pero tuve mis problemas con el tercer act. De igual manera, los colores, la fotografía y las actuaciones son magníficas. I care a lot. Descuida, yo te cuido. Cuando él logra, nos involucremos en la vida de estos monstruos mientras les deseamos lo peor. Eso es gracias en parte a Rosamund y su carisma y Dinklage, quien se nota se divierte. La película lo mantiene a uno enganchado durante sus dos horas. La película está disponible en Netflix y le doy un 3,5 de 5. Recuerden que si les gustó el video, darle like, compartirlo y no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo. ¡Suscríbete!